Chicos, vamos con la cuarta parte de las noticias del Barça de hoy y vamos a hablar, entre otras noticias, del posible fichaje de Haaland y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a por más noticias del Barça en esta cuarta parte de las noticias de hoy. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que la presencia de Dembélé se antoja como muy importante de cara al resto de temporada. Dembélé parece haber revertido en su totalidad la opinión que tenía Ronald Koeman sobre él, ya que, como es bien sabido, el entrenador neerlandés apostaba por su salida del club en verano. Sin embargo, hoy en día, el francés se ha vuelto uno de los jugadores más importantes de la plantilla y se postula para ser una de las armas principales del Barcelona de cara al resto de la temporada si logra mantenerse libre de lesiones. En el último encuentro del equipo culé, el cual concluyó con una victoria por 0-1 ante el Huesca, Dembélé, tras dejar atrás definitivamente su última lesión, arrancó como titular y generó bastante peligro por la banda izquierda del esquema de los de Ronald Koeman. En cuanto a características, el exjugador del Borussia Dortmund es uno de los futbolistas más distinguidos de la plantilla ya que aporta bastante vértigo, dribbling y desequilibrio del juego, pero peca en algunos momentos a la hora de tomar decisiones. Esta situación, generada gracias a las características de juego de Dembélé, hicieron que el Huesca tuviera que estar sumamente atento defensivamente a las acciones del vertiginoso francés, quien también probó con su disparo desde fuera del área. La idea es que esta circunstancia se mantenga a lo largo del resto de la campaña y el extremo se muestre como una temible arma para los rivales del conjunto culé. La falta de contundencia en el ataque azulgrana ha sido uno de los dolores de cabeza esta temporada, dadas varias situaciones como las bajas de Ansu Fati y Coutinho, la inestabilidad de Griezmann y el flojo arranque que tuvo Messi. Un buen remedio para esta falencia puede ser el buen andar que pueda tener Dembélé en los próximos seis meses, uno de los puntos fuertes que se ha generado en el planteamiento ofensivo del Barça. Esta temporada ha sido la notable química que han desarrollado Dembélé y Jordi Alba. Cuando ambos se encuentran en el carril izquierdo del esquema de Koeman, ambos saben intercambiar muy bien los espacios y arrastrar la marca para habilitarse mutuamente y generar bastante peligro. La sociedad formada por Alba y Messi ha sido una de las que más goles ha traído al Barcelona en los últimos años, ya que ambos jugadores se entienden a la perfección. Sin embargo, por lo mostrado entre el lateral español y el extremo francés esta temporada, se puede asumir que el cuadro culé tiene en sus manos una nueva dupla bastante peligrosa y con mucho que ofrecer a la hora de las típicas trabas ofensivas. Por tanto, chicos, vamos a ver si respetan las lesiones a Dembélé y puede ser vital de cara a final de temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, del posible fichaje de Eric García. El Barça vive pendiente del presidente de la junta gestora, Carles Tusquets, para saber si podrá cerrar algún fichaje en este mes de enero o no. El sustituto temporal de Josep María Bartomeu no está capacitado para intervenir demasiado en el día a día del club, pero la situación de la Barcelona podría llevarle a cerrar algún fichaje como el de Eric García o el de Memphis Depay. Ambos son dos prioridades para Ronald Koeman, no tanto para el Barça. El central sí que parece del agrado de todos los precandidatos a la presidencia y por ello parece que podría cerrarse en enero, pues el acuerdo para junio ya es total. Pero el jugador del Olympique de Lyon no convence a todos y parece difícil que Tusquets vaya a comprometer al Barcelona del futuro con un fichaje que quizás no encaje en la idea del futuro presidente. Otro caso es el de Eric García. Es un hombre de la casa y llegaría casi para ofrecer rendimiento inmediato. Con Piqué lesionado y con Araujo Mingueza y hasta el Englet sin convencer, el defensa del Manchester City sería probablemente titular nada más aterrizar en el Camp Nou. Para su fichaje eso sí, el Barça tendría que soltar lastre. Se da casi por hecha la marcha de Carles Aleña a otro equipo y el Getafe está en la pole position, a punto marca. También es probable que pueda salir Junior Firpo. Aunque Coutinho, otro hombre de ataques, se ha lesionado, el Barça no forzará para reforzar una parcela del campo en la que Koeman solo estaría feliz con la llegada de su compatriota Memphis Depay. Por tanto, chicos, prioridad Eric García antes que el mismo holandés. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro de los jugadores que más suena para reforzar la delantera del Barcelona de Erling Haaland. Y es que no es ningún secreto que a sus 20 años, el noruego ya es sin lugar a dudas uno de los mejores delanteros del mundo. Sus números lo demuestran especialmente en una Champions League en la que ha sido capaz de transformar 16 dianas en 12 encuentros disputados, rompiendo radicalmente con los registros de precocidad de Leo Messi, Cristiano Ronaldo e incluso Kylian Mbappé. Media Europa se pelea por él, como es lógico, y no son pocos los grandes clubes que están interesados en fichar el próximo verano si el jugador se decide hacer las maletas desde el Borussia Dortmund. Sin embargo, le recomiendan que permanezca unos años en el Signal Iduna Park antes de partir, para así poder madurar como es debido como futbolista. El director administrativo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Wadze, ha puesto como ejemplo lo que sucedió con un Robert Lewandowski que permaneció cuatro temporadas en el equipo Borussia, ganando dos Bundesliga antes de marcharse rumbo al Bayern. Comentó, Erling sabe lo mismo que su agente Mino Rayola, lo que tiene en Dortmund, señaló Wadske en declaraciones concedidas a la revista Kicker. Solo le puedo aconsejar que haga lo mismo que Robert Lewandowski, que se tomó el tiempo necesario para convertirse en un jugador de clase mundial. Eso es algo que no se consigue en un año. El director alemán, en cualquier caso, no cree que Haaland vaya a solicitar una salida del Borussia Dortmund al término del presente año, sino que le ve confiado en seguir durante más tiempo en el equipo. Y dijo, está claro que si algún día Erling nos deja, será para fichar por un club más grande que el Dortmund. Y no hay muchos de los que se pueda decir eso. Si te quieres marchar a un equipo como por ejemplo el Real Madrid, tienes que haber llegado ya antes a la élite mundial. Aseguró Wadske, a día de hoy Haaland tiene contrato con el Dortmund hasta el año 2024. Wadske ha desmentido ya varios rumores, según los cuales existía un acuerdo verbal que permitía a Haaland irse en el año 2021 si llega una oferta atrayente. En los medios de comunicación se ha llegado a asegurar que hay una cláusula de restricción de 75 millones de euros que tendría en vigor en el año 2022. Por tanto, chicos, así está la situación con un Haaland al que animan desde dentro de su club actual a seguir unas temporadas más. En Alemania vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi. Y es que el argentino no marcó en el Alcoraz, pero tampoco se fue de vacío. Sirvió a Frenkie de Jong, el tanto con el que el Barça conquistó los 3 puntos ante Huesca. Y aunque a lo largo de su carrera algunos datos de sus asistencias no están del todo claros, hay una realidad impepinable. El rosarino ha superado los 1.000 goles generados entre los que ha firmado y los que ha regalado. El capitán del Barça sigue amasando datos de otra galaxia y aunque no es que se encuentre en el mejor momento de su carrera, continúa siendo un valor más que seguro y un acaparador de números. Si recientemente dejó atrás a Pelé y su célebre marca de goles con un mismo club, ahora supera los 1.000 tantos generados. Y ya estaba de enhorabuena con la camiseta azulgrana puesto que amplió dos listones a la vez. El pasado domingo, 500 encuentros ligueros y 750 con la camiseta azulgrana. De hecho, a pesar de que en la carrera del gol entre Messi y Cristiano es el portugués quien manda en el cómputo de tantos generados, el argentino ha sido capaz de enjugar la diferencia debido a su faceta solidaria a lo largo de toda su carrera. Aunque muchas fuentes hablan de que en el campo del Huesca la estrella argentina alcanzó la cifra de 300 asistencias redondas, lo cierto es que algunas de ellas no están del todo documentadas a 100%. Si bien Messi sí anda por ese volumen de pases de gol, una cantidad brutal. De Jong recibió la segunda asistencia de León Liga. A día de hoy cuesta imaginar que vaya a encontrar un socio mejor que Suárez quien se quedó en 32 tantos marcados tras pase del argentino por tanto, chicos. Otra cifra brutal de Leo Messi entre goles y asistencias más de 1.000. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no se la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si no lo habéis hecho, y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Nos hagamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!